Ahí tienen la salida de Ramón González Arrieta, el corredor del conjunto Scaltel-Euskadi, cuando acaba de producirse aquí una línea de meta al mejor tiempo a cargo de Ricardo Valdés, el corredor del conjunto Costa de Almería-Yastel, 13 minutos 27 segundos, el corredor asturiano que está haciendo una gran carrera aquí en la Vuelta Asturias y se ha colocado por delante de Klaus Michael Moller, el corredor danés del conjunto Maya, 13-31, y Félix Cárdenas, el colombiano del conjunto Kelme-Costa Blanca, con 13-34. Falta muy poquito para que llegue a la línea de meta. Enseguida debe hacerlo Alberto López de Munain, el ganador el año pasado aquí con 12 minutos y 40 segundos. Vamos a ver si puede repetir la victoria y ganar dos días seguidos, ya que recuerden que ayer lo hizo en la subida al alto del Acebo. Decirles que tenemos un grave problema informático, una vería en nuestro sistema informático y no vamos a poder ir dándoles tiempos en la línea de meta, aunque parece que ahora nuestro ordenador renace, Pedro. Sí, parece, aunque todavía no tenemos a Ricardo. No tenemos de todas maneras el tiempo de Ricardo Valdés, así que nos vamos a fiar de Ernest que está ahí junto a los cronometradores para que nos vaya informando de los tiempos que van realizando los corredores y este sin duda va a ser un tiempo importante, el de Alberto López de Munain que cruza en estos momentos la línea de meta. Uf, increíble el tiempo, ¿eh? Ha bajado en más de 30 segundos el mejor tiempo de Ricardo Valdés, ¿eh? 12'56. 12'56, recuerden que el año pasado fue 12'40 y López de Munain, pues que apuesta claramente para reeditar este triunfo aquí en el Laranco. Había una peña de seguidores en la subida, después de su victoria ayer parece que había animado a sus aficionados a que se acercaran aquí hasta Asturias y de momento acaba de ser un tiempo excelente el primer corredor que baja de 13 minutos con 12'56. Decía antes Ernest que durante mucho rato en este contrarreloj el mejor tiempo ha sido para Tony Tauler con 13'56 y ha bajado en un minuto el tiempo. Sensacional, una subida al Naranco, bastante conocida para la gente que compite en ciclismo, una subida que sin ser de grandes rampas, pero siempre hay una pendiente con muy buen asfalto, pero siempre ascendente, ascendente. Se puede decir que en estos 5 kilómetros y medio, quitando los primeros 200 metros que son llanos, luego se puede doblar en dos tramos, ¿no? El primer tramo, los primeros 2 kilómetros y medio, la carretera que es por donde está rodando ahora mismo Ramón González Arrieta, bastante más suave, sin grandes pendientes, donde incluso pueden rodar con plato grande y luego ya justamente cuando queden 2-3 kilómetros, un giro a la derecha les obligará ya a quitar el plato grande y subir con un plato pequeño que posiblemente estos que están disputando pues ronda en un plato más pequeño de 44 dientes, ¿no? Sobre todo estamos pensando que es una contra lo, una contra lo que siempre hay que disputar y sacar el máximo rendimiento y normalmente se aprovechan llevar unos desarrollos un poco inhabituales que en las carreteras, en las carreras en línea. Aquí seguimos, recuperamos a Ramón Chu, que como también hemos anunciado a lo largo de esta Vuelta a Asturias, sin haber corrido mucho, la verdad es que ha comentado que ha entrenado muchísimo, que ha dado unas enormes palizas y sobre todo en esta Vuelta a Asturias está habiéndose compensado, por lo menos estando en cabeza de carrera en los momentos cumbres. Sorprendido, efectivamente, porque no estaba demasiado contento de cómo le habían ido las cosas hasta ahora, va a correr a partir del próximo martes también en midi libre, según estaba previsto. Y ahí tenemos a Fernando Escartín, hombre, que lo intentó ayer en las rampas del Acebo, pero que no está aún tan fino como es habitual en el corredor aragonés, que milita esta temporada en el conjunto COUS. Ya saben que ya Marile Blanc hizo una declaración hablando de él y de Alex Zule, diciéndoles que no se puede compaginar el querer ganar mucho dinero en un equipo pequeño con poder correr el DUR, y de ahí la justificación que daba para dejar fuera a un equipo ya considerado excesivamente veterano como el COUS. ¿Ternés? Sí, pues muy buen tiempo para Fernando Escartín, ¿eh? Tercer mejor tiempo, igualado con Ricardo Valdés, con 13 minutos y 27 segundos. Fernando Escartín, ahora llegará pues Aitor Quintana, George Toching, Alex Zule, Roberto Raiseca, Ramón González, Arrieta, Pingen Fernández, el hombre que vemos ahí que acaba de tomar la salida en la contrarreloj, y quedan tan solo por salir dos hombres, Joan Urrach, ahí le tienen el corredor mayarquín del conjunto maya, a punto ya de tomar la salida, lo hace en estos momentos, y posteriormente Juan Carlos Domínguez, que va a ser, a pesar del gran tiempo de Alberto López de Munain, yo creo que va a ser un rival duro. Y ayer, después de la etapa de la CBO, me encontré pues con el Chomar, y con Ángel Edo, con Joan, estuve comentando, y más que a él directamente le pregunté a Ángel Edo, digo, bueno, ¿qué tal la contrarrelo de mañana? Dice, no sabemos, pero es posible que dé una sorpresa. Desde luego que para Joan, un bonito test, ¿no? Ya ha demostrado que la montaña se defiende muy bien, un corredor fuerte, y ahora en una disciplina de contrarreloj, pues para sacar ese valor, ¿no? Que ha demostrado que tiene en sus piernas, y como obtenga un gran resultado, desde luego un corredor que se va a revalorizar muchísimo de cara a su futuro, al año que viene y posteriores, ¿no? Porque según han dado en esta vuelta a Asturias, yo creo que ha sorprendido muchísimo a todo el mundo, y sobre todo agradablemente, y esto, lógicamente, los directores toman nota. A Héctor Quintana, que estuvo bien también ayer en la subida al alto de la Cebo, quedó por delante de su compañero Ricardo Valdés, dos chicos que están andando muy bien esta temporada en las filas del equipo de Juan Martínez Oliver. Vamos a ver el tiempo en la línea de meta para el corredor, excorredor del conjunto Scaltele Euskadi, a Héctor Quintana. Sí, Arnés, cuando nos lo dirá, ¿ciérrez? Sí, el segundo mejor tiempo, ¿eh? 13-19. ¿Cómo están andando Quintana y Valdés? Y ahí tienen, a punto de tomar la salida, a Juan Carlos Domínguez, un hombre ya experto, veterano. Hace mucho que no van a una contrarreloj, eso es verdad, desde el 99 en una vuelta a La Rioja, pero es un corredor que este año, bueno, le ha faltado siempre ese poquito, ¿no? Murcia, por ejemplo, tuvo un problema en el último kilómetro, se cayó, y siempre ha tenido que luchar con rivales duros, como por ejemplo el caso de Olano o Frusca, el otro día en Alcobendas. Salida ya para Juan Carlos Domínguez, con mucho desarrollo, lleno de rabia ahí para intentar consolidar este éxito, lo que sería conseguir una segunda victoria para él en una vuelta por etapas, después de la que ganara ya en Aragón, a mediados del mes de abril, hace ahora aproximadamente un mes, les comentábamos estos días, que quiere aguantar un poquito, casi 15 días, hasta la Euskal Bicicleta, y después ya realizar su parón para preparar el final de temporada con la Vuelta Ciclista a España. Ese es Joano Ratz, lógicamente de momento ahí se le ve con un buen pedaleo, es un hombre que hay poniéndose de pie sobre su bicicleta, normalmente una controlada lo hace mucho sentado, pero también hemos tenido ocasión de verle en estos días de atrás, en el viso, en la ascensión al viso, como la ascensión ayer a la Cebo, que es un corredor que suele ir mucho sobre la bicicleta, de pies, moviendo la bicicleta, yendo sentado, luego se pone de pies, por lo tanto esto, pues no indica nada en este jovencísimo corredor, que ya he dicho, pues está dando a conocer, pues al máximo nivel en este deporte. La salida de Juan Carlos Dominguez, con mucho ritmo, como pueden ver, la parte inicial, cuando se pasa por una zona urbanizada, el inicio de la subida al alto del Naranjo, y ahí está el punto intermedio, donde también teníamos previsto tener un cronometraje, pero no sé yo si se han resuelto las cosas, al menos en nuestro ordenador no es así, así que si nuestro realizador nos lo puede comunicar, pues conoceríamos el tiempo de Vingen Fernández, que está pasando por ahí, bueno, ya ven que no, pues seguimos con esos problemas informáticos. Ahí va a llegar ahora George Totching, el corredor del conjunto Gerald Steiner, que no ha podido estar tan fuerte como el otro día en Alcobendas, ¿qué tal su tiempo, Rennes? Décimo, 13.44. No se mete de momento entre los mejores, recuerden que el mejor sigue siendo Alberto López de Munain, con 12 minutos y 56 segundos, seguido de Aitor Quintana, con 13 minutos y 19 segundos. Posteriormente ya, Fernando Escartín con 13.27, el mismo tiempo que Ricardo Valdés. Juan Carlos es un hombre ya, pues como todos saben, muy adaptado a este tipo de carreras, ¿no? De contralor, siempre ha sido... Qué bajo va, ¿eh? Su terreno, o sea, donde mejor se ha encontrado, más a gusto, es un corredor que adopta una posición aerodinámica sensacional, como se le ve ahí, siempre agachado, tratando de que el aire lo dé lo menos posible, ¿no? Que es como todo, no todo es el aire, sino luego son las piernas las que hay que mover la bicicleta. Sigue, Rennes. Mirad, un tiempo de Alex López, que va a llegar ahora, que puede batir el de Alberto López de Munain. Estamos viendo mientras tanto ahí a Joan Obrá, que ahí aparece efectivamente... 12,42, 12,52, sí, le va a batir, sí, 12,54, o 55. 12,55. 12,55. Un segundo, pues, ha superado a Alex Zule, al corredor del conjunto Scaltel-Euskadi, que, bueno, se llevará una pequeña decepción, pero llevó una semana muy buena, ¿no? Garando estaba cerrada y en el acebo, no está al alcance de todo el mundo, y sin duda, tanto él como su equipo tiene que salir muy contento el Scaltel-Euskadi de esta carrera, porque recuerden que ayer en el grupo estaban cuatro corredores, bueno, Alberto López de Munain, que fue siempre un poco por delante, pero también estaban Vingen Fernández, Roberto Laiseca y Ramón González Arrella, es decir, que estamos hablando de un grupo de unos ocho corredores que estuvo siempre a cabeza en el acebo y que cuatro sean del mismo equipo, pues, efectivamente, es para estar plenamente satisfecho. Yo he cogido el tiempo de Joano Rach sobre Vingen Fernández, en ese tiempo intermedio cuatro segundos mejor Joano Rach respecto Vingen Fernández. Vamos a ver ahora lo que puede hacer Juan Carlos Domínguez, que es que, bueno, pues siempre hago referencias que puede servir muy mucho para todo. Pero está la rampa donde comienza a ser realmente la ciudad de Naranjo mucho más duro. Ahora la han asfaltado en mi época ya hace muchos años, la carretera ha estado más estrecha, un piso muy irregular y realmente ahí era el punto donde en esta extensión siempre se rompía el pelotón. Uff, ahí volvemos a ver a Juan Carlos Domínguez, un corredor que está subiendo como nunca, sobre todo el otro día en San Martín de Huerzas, camino de Gijón. Bueno, ahí hizo una exhibición tensando al grupo, tensando, la gente iba perdiéndose poco, sacrificándose, sufriendo muchísimo para aguantar el ritmo de este corredor Valle Soletano que está rindiendo excepcionalmente, diría yo, para el equipo Vanesto después de su incorporación una vez comenzada la temporada por todo el problema del conjunto Linda Vaca. Estaba pensando ahora viendo cómo va con el plato grande en este terreno, posiblemente otra de las características que en esta extensión hace que todo el mundo haya prescindido del plato grande convencional, 52 o 53, y tiendan pues posiblemente a un plato del 52. Va a pasar la pancarta de 3 kilómetros para el final, recuerden que es una contrarroja que se vio modificada en su recorrido, quedaban tan solo 5 kilómetros y 800 metros. 21 segundos, mejor que, vamos a ver que yo aquí tengo el tiempo de referencia, sí que va a ser mejor tiempo respecto a sus dos directos rivales. Va como una moto. Le estamos viendo efectivamente a acercarse ya. 11 segundos, mejor tiempo que Joano Ras lleva en ese paso, en ese punto intermedio el corredor de Valladolid, de Isca. Ahí le vemos efectivamente al Mallorquín que parece que se le ha, está atragantando un poco esta subida, como decía Pedro antes, porque los compañeros lo decían, es difícil tener referencias en estos corredores que no se han visto metidos nunca en luchas de este tipo. Juan Carlos Domínguez es un corredor muchísimo más experto, Urrach que pasa bajo la pancarta ya de dos kilómetros tan solo para el final. Ha llegado ya Roberto Laiseca, Arnés, un tiempo especialmente bueno, ¿no? 13-07, el tercer mejor tiempo. Efectivamente, no está nada mal. Van como motos todos aquí, ¿eh? Están subiendo muy, muy deprisa, 13-07, tercer mejor tiempo para el corredor del conjunto escaltelos Cádiz, recuerden el mejor, 12-55 para Alex Tule, 12-56 para López de Munay y 13-07 para Roberto Laiseca, el corredor del conjunto escaltelos Cádiz, que le ha dado los dos últimos triunfos, bueno, los dos únicos triunfos de etapa en la Vuelta Ciclista España en el 99 en avantos y en el 2000 en la subida Ordino Arcális. El próximo llegado a ser Ramón González de Arrieta, Vingen Fernández y esos dos corredores que están viendo ahora Joan Urrach y Juan Carlos Domínguez con mejores sensaciones las que transmite el Valle Soletano. Sí, también es un terreno, también este terreno a lo mejor puede venir mejor al Mallorquí, ¿no? Yo creo que él estará contento de cómo le están marchando las cosas y habrá que ver que luego los dos últimos kilómetros donde ha pasado ya hace un ratillo es donde también vuelve a ponerse un poquito más puesta arriba esta contra la López. Pues vamos a ver lo que dice luego el cronómetro, pero la sensación que está dando Juan Carlos sin duda es excelente. Va todo el rato de pies ahí le oyen a Jaime Arena, su director, ya con un plato pequeño, ya digo, pues pienso que será un plato de 44 dientes. Dos kilómetros, veinte segundos aquí ya le ha sacado. Bueno, es bueno, Rá, casi pues va a abrir un hueco en la clasificación general. Hay que recordar que Zules está a 49 segundos y Alberto López de Munayn a 1'16. Es decir, que estamos hablando de un hueco muy importante para pensar que se pueda reducir y viendo mucho más a Juan Carlos Domínguez en una contrarreloj tan cortita como esta en la crono escalada al Naranjo. Es la primera carrera que se disputa esta temporada de este estilo. Pues no hay grandes referencias entre lo que pueden hacer unos y otros. Llegada para Ramón González Arrieta, Arnés. 14.0061, se ha colocado más allá de la decimotertera plaga. 14 minutos para Ramón González Arrieta que se ha ido un poco y quedan ya tan solo por llegar los tres corredores, los tres primeros de la clasificación general Juan Carlos Domínguez, Joan Urraki, Vingen Fernández. Ahí tienen precisamente al corredor del conjunto Euskalteo Euskadi, otro de los que ha aguantado muy bien al equipo en este principio de temporada. Quinto en Amorivieta, quinto en la Vuelta a Aragón donde hizo una gran etapa al día de Valde Linares y un hombre que está luchando también por meterse en el pódium en esta Vuelta Ciclista Asturias. Ahí se le ve a Vingen totalmente volcado, es esa rampa durísima ya, le quedaría prácticamente poquito, ahí ya se suaviza, aquí ya se suaviza, ahí quedan como 400, 350 metros, se suaviza un poquito, se veía el pedaleo más alegre, normalmente ahí se cambia el plato grande y hacer esos últimos esfuerzos ese sprint como lo está realizando Vingen que desde luego buscando una plaza de honor, está de momento en la tercera en la general. Tiene 11 segundos perdidos con respecto a Joan O'Rac y bueno, lógicamente está luchando por intentar ser el segundo o incluso evidentemente, por qué no, el primero en esta edición de la Vuelta a Ciclista Asturias. Bueno, sprint arrancada, está haciendo los 300 últimos metros ahí sobre su bicicleta y ahora mismo pasa por la meta. ¿Verdad? Sí, pues el tiempo de Vingen Fernández es 13.27.98, se va a perder la plaza de podio con Tule. 13.27, efectivamente puede perder la plaza de podio y la va a perder, la va a perder, efectivamente el corredor del conjunto de Euskaltel Euskadi. Ahí veamos los gritos del director del conjunto maya, llega también al último kilómetro. Bueno, se está yendo ya totalmente, ya aquí le saca 33 segundos a favor de Juan Carlos Domínguez respecto a Joan O'Rac que no se puede decir que está haciendo nada mal a contrato, yo creo que la está haciendo bien, pero realmente Juan Carlos es un especialista y en el momento de forma que está atravesando, como ha demostrado estos últimos días, es muy difícil que haya un corredor que le pueda parar un poco los pies a este corredor. 500 metros todavía le quedan hay como 150 metros muy duros de esta extensión. Lógicamente Joan conocerá las referencias y si no las conoce es que las cosas no van muy bien, eso normalmente un ciclista siempre saca sus conclusiones. Ahí está ya a 200 metros tan solo el mayor del conjunto maya, ganador en el alto del viso. 13 minutos ahora por su parte. Recuerden que 12.55 es el tiempo de Estudio, es decir que a pesar de todo va a ser una buena contrarreloj. y vamos a ver el tiempo al final de Joan Urrach 4ta planta para Urrach 3 de 14 3 de 14 con los tiempos que estaba tomando Perico en teoría va a ganar Juan Carlos Domínguez aunque sabes que la referencia si todo está controlado a disfrutar unas entregas a hacer último esfuerzo porque no hay que ganar la etapa si se media ¿no? Hizo segundo en Gijón donde ganó Igor González segundo en Gijón tercero en Gijón donde Ataco estuvo a punto de ganar pero le sorprendió muy bien Igor como el portugués Castanella y desde luego luego en el viso hizo segundo detrás de Joan Urrach y con esta victoria que yo creo que no se le va a escapar fíjate si es que lleva ahora 12 minutos 12-10 lleva ahora ¿eh? Sí, sí, sí 12-10 sí, sí, sí va a ganar la etapa la general la montaña y la regularidad o sea casi nada muy bien muy bien efectivamente Juan Carlos Domínguez en este mes de abril y mayo cuando ha cogido la forma y la está explotando de manera increíble Ernest el tiempo 12-31 12 minutos y 31 segundos superando en 24 ¡Vaya parón! ¡Más teco! Sí, sí ha entregado a tope yo creo que le podrían haber dicho hombre más tranquilo que vas a llegar coge un poco aire 12-31 así pues la general que va a quedar encabezada por este corredor Juan Carlos Domínguez por delante o por detrás de él va a quedar Juano Rack y Alex Zule va a ser el tercero en el podio no está nada mal también el ascenso que ha hecho gracias a esta crono escalada el corredor del conjunto suizo perdón del conjunto alemán Kous ahí vemos a Juan Carlos Domínguez dirigiéndose ya hacia el podio en un día difícil porque lo de esta mañana bueno eso es salir parar el accidente volver a salir comer rápido ya pero bueno a lo mejor para un corredor o los que van a disputar la Contralor esta tarde no era demasiado difícil porque diferente si se disputa la etapa como se estaba viendo salida muy rápida que son de veces esos dos saltos que tenían que superar esos son problemas y un desgaste que lo sufren entre los corredores de esa manera los que han disputado la Contralor se puede decir que las fuerzas las tienen las piernas ha servido un poco como calentamiento como esa salida matinal que se hace antes de la Contralor cuando en un día solo hay una Contralor y yo creo que para ellos el trasiego del día dentro de la desgracia que para algunos ha podido suponer yo creo que para los ciclistas y en particular para los que han disputado esta Contralor ha sido un día menos malo de lo que se lo figuraban o imaginaban al comienzo de la jornada pues un Juan Carlos Domínguez que insisto excelente séptimo este año en Murcia quinto en el Criterium Internacional quinto en País Vasco ganador de una etapa en Valderinares y primero en Aragón cuarto en la Vuelta a La Rioja y ganador de una etapa también dos puestes segundo en una etapa y la general de esta Vuelta a Ciclista Asturias pues lo que decimos desde finales de marzo con un rendimiento excelente que como les comentábamos anteriormente pues intentará mantener hasta dentro de 15 días para disputar la Euskal Bicicleta una importante carrera que se va a disputar también en el País Vasco y posteriormente ya afrontar ese parón antes de que sus compañeros pues vayan a carreras tan importantes como el Tour de Francia y el acabar de preparar lo que va a ser el final de temporada un corredor que la verdad es que llegando bien bien a un Mundial siempre es un hombre que puede hacer cosas interesantes el Valle Soletano del conjunto Ivanesto.com aquí está el segundo acabó también segundo en la clasificación general después de la etapa de ayer el corredor del conjunto Coast así pues que en dos días el Coast va a hacer dos podiums se ha quedado fuera el Tour pero hombre yo creo que para ellos un poquito como Juan Carlos le ha costado entrar en forma este año debido a sus problemas con la falta de equipo pero yo creo que a partir de ahora el Coast al no correr el Tour igual que para Fernando comienza una temporada que tiene que empezar a verse sus resultados y yo creo que Fernando ya en ese test o esa ascensión en su forma ya se lo ha visto muy bien aquí en Asturias en Romandie yo creo que esa progresión la mantendrá y Alex Thule es un corredor siempre potentísimo Carlos y puede hacer cualquier cosa aunque él hizo yo creo que el principio de temporada más fuerte y ahora venía esa fase un poquito de descanso para preparar el Tour y habrá que ver yo creo que cómo lo hace porque yo creo que la Vuelta a Suiza que para el mes de junio es un objetivo claro para por parte del equipo Coas recuerden además que Alex Thule como decía Pedro hizo muy bien el principio de temporada consiguió una importante victoria en París Niza que bueno parecía que podía ayudar al equipo pero como les comentaba anteriormente ya Marile Blanc dejó claro que el dinero y el Tour a veces no pueden ser compatibles y que él decía que Alex Thule y Fernando Escarri no tenían motivos por los que quejarse porque si hubieran seguido en sus equipos y Vanesto y que el Mecosta Blanca pues habrían disputado el Tour de Francia así que el Tour que ha hecho una apuesta por la gente joven por equipos más jóvenes por ejemplo como el conjunto Escaltelos Cádiz del que como decía Marile Blanc espera muchísimo en este final de temporada ¿ciernes? Sí bueno estamos con Juan Carlos Domínguez que está contentísimo ganador de la etapa ganador de la general vaya semana Alcobendas y esto está siendo como un tiro Bueno pues tengo que decir también que en esta vuelta sí ha sido el mejor momento de forma hasta ahora y que ya la etapa que ganó Igor pues arranqué muy lejos la perdí y luego la que iba con este con Horras que ha estado muy bien el chaval y esa también pues preferí meter tiempos para la de hoy y al final tenía la verdad que estaba intranquilo porque no lo conocía y bueno pues he hecho una etapa muy buena una contra la muy buena y además como estoy ahora subiendo casi mejor que nunca yo diría pues se ha salido redondo ¿Cómo se puede subir también? Tú eres un hombre que siempre has andado muy bien en el llano que ha sido muy bien contra la contrarreloj que tu postura en la bicicleta es muy bajo pero subes cualquier rampa Bueno pues lo que peor hacía de siempre había sido la montaña pero poquito a poco he ido perdiendo peso y de juvenil ya pesaba 70 kilos ahora 62 y yo creo que esa es un poco la razón de subir también Oye yo no sé si ahora me atrevería a decir esto pero igual mejor que Linda McCartney no hayáis continuado con él porque está haciendo un principio de temporada de los que hiciste y hace algunos años cadenando pues creo que Rioja Alcobendas y esto también hace dos o tres años Sí ha sido en dos ocasiones que ha ganado tres vueltas seguidas este año ha sido igual lo único que he estado más tiempo todavía así en forma desde la vuelta a Murcia que ya estuve ahí dando guerra y Criterium País Vasco Rioja Aragón y esta o sea que así quizás es el mejor año que ha tenido hasta ahora Muchas gracias Felicidades A vosotros Bueno, sin duda Juan Carlos Domínguez un hombre que se entrega muchísimo su trabajo es un hombre que sabe que estas carreras de una semana le vienen bien y yo creo que le ha sido inteligente también se planteó en su momento un año ir al Giro a intentar hacerlo bien pero a veces es mejor hacer bien lo que puedes hacer bien El problema que es lo que comentamos muchas veces lo hemos venido haciendo esta semana que preparar bien la temporada el principio de temporada y luego querer estar en el Giro o en el Tour es un problema tienes que tener tus momentos de descanso y lo que le pasaba a Juan Carlos empezaba muy fuerte la temporada llegaba el Giro y le faltaba ese gas que tenía que tenía el principio de temporada claro lo vas quemando y no tienes esa fuerza yo creo que para Juan Carlos yo estoy de acuerdo con él creo que nunca nunca he visto subir tanto y realmente bueno pues sensacional porque realmente el triunfo en esta vuelta la vuelta a Asturias ha estado todo cosechado en la montaña siendo un contralogista ha habido y se ha visto además que ha sido una montaña donde más fuerte se ha mostrado y no hay nada que decir reprochar a este triunfo que ha estado sensacional y yo creo que en esta vuelta a Asturias también hemos descubierto a ese Joano Rach que se promete como un grande corredor para el futuro también al líder de la certificación de la montaña la contralogía la contralogía también eran cronos caladas es decir que había que rendir muy bien aquí Joano Rach recuerden que ganó el turno a Noticias ganando también la cuarta etapa y aquí pues esta gran victoria en el viso y esa plaza en el podio que le hablen un poco para el gran público que para este tipo de corredores un corredor de segundo año que corre en Portugal pues es sin duda algo importante recuerden como les comentamos estos días que el Maya es un equipo que tiene prácticamente segura su plaza para la vuelta así que esta España muy probablemente va a ser el único equipo portugués que va a correr la vuelta y eso seguro que también va a ser a partir de ahora una gran motivación para un corredor como Joano Rach si, lógicamente cuando vienen resultados lo único que hay que saber luego está cogerte un momento de descanso pero yo creo que ahí de momento está muy bien arropado con Ángel Edo y Melchor Mauri que desde luego cuando eres un corredor ya veterano y ves a uno joven que viene pisando y empujando fuerte como lo viene haciendo el Mallorquí pues a poco que escuche a Melchor y a Ángel Edo yo creo que van a sacar un muy buen corredor de este equipo si le consiguen mantener en futuros años Sí, pues eso es lo que suele pasar siempre en un caso como el que está pasando ahora con Don Antonio Flecha el corredor catalán del conjunto Relax que parece que ya bueno ha llegado a un acuerdo para un aumento de contrato de cara al próximo año pero se le va a poner una cláusula asequible para que si viene un equipo más importante pues pagando un dinero que bueno de alguna manera palie lo que es el trabajo que ha hecho Relax y la apuesta que ha hecho Relax con este corredor si es que efectivamente en poco tiempo como la verdad es que parece apuntar puede intentar marchar a un equipo más importante bien entiéndase 11 Vanesto que son los equipos que han sonado como posibles candidatos al fichaje del corredor del conjunto Relax ahí está Cardoso yo creo que el ganador de la montaña es Juan Carlos Domínguez tres puntos la diferencia y con la victoria de Juan Carlos Domínguez tal vez habrán dicho bueno dejárselo no sé la verdad es que desaparece pero bueno el Mallot se lo están dando al corredor portugués que estuvo metido ayer en la fuga recuerden camino del del alto de la cebo efectivamente hay tres puntos de diferencia parece claro pero bueno lo que pasa es que han dicho va a estar este hombre aquí todo el día encima vamos a poner otra cara nueva si no van a pensar que ha corrido solo Juan Carlos que como van a ver también va a ser el ganador de la clasificación de la regularidad no sé si Ernest si tenemos tiempo si está por ahí también en el podio un Joano Rack o podemos charlar con el corredor del conjunto Maya ahí tiene lo que les decía el Mallot de la regularidad que va a ser también para el Valle Soletano del conjunto Ivanesto.com y el recuerdo estaba pensando bueno a veces comentábamos que la llegada de Juan Carlos Domínguez al equipo Ivanesto.com le ha dado por lo menos esa estructura o esa ambición o ese hombre que hace a un equipo luchar y ser más ambicioso y siempre hemos visto como también afortunadamente pues el Chava María Jiménez también ha andado mucho mejor más fino que a lo largo de toda la temporada allí hizo una etapa sensacional y esto siempre es positivo porque bueno hacer el trabajo de cara a hacerlo a favor de un compañero y tú hacer tus pequeños test siempre es importante yo creo que en esta vuelta a Asturias ya hemos visto a esa gente que va a correr el Tour y además como poquito a poco van estando más finos pero saben que ahora hay carreras todos los días en todos sitios prácticamente pasado mañana mismo empieza Midi Libre otra carrera importante en Francia la semana siguiente os cal bicicleta que van a poder seguirla todos ustedes en Tele Deporte y posteriormente el calendario español continuará ya con la Vuelta a Cataluña pero para eso aún falta un mes que es ya bueno ahí ese último puntito antes del campeonato de España y de la disputa del Tour de Francia que al final sigue siendo lo que polariza toda la temporada ya saben que por ejemplo el hombre que centra esta carrera Armstrong está aún en un parón de entrenamiento y visita de alguna de las etapas del Tour hasta el día 29 cuando va a disputar la Euskal Bicicletarnés si estamos con Joan Orrach que ha sido uno de los protagonistas de estos días atrás el hombre que ha estado ahí luchando con Juan Carlos Domínguez por la general bueno para empezar una carrera buenísima después de tu reciente triunfo en Portugal esto ha sido ya graduarte entre los grandes ¿no? esta carrera la verdad que inmejorable ya solo podía ser el primero mejor para mí ha sido todo un premio ya estar entre esta gente con la subida con esta gente y ha sido lo mejor un premio muy buscado y muy agradable le comentaba Perico en la subida del Acebo que a lo mejor o la subida del Viso que a lo mejor te faltó un poquito de admisión pero la admisión del que quiere asegurar una etapa conseguir un triunfo grande entre profesionales la verdad es que me faltó confianza en mí mismo esta gente Domínguez esta gente ya son grandes yo como que me tengo que hacer grande y cuando tenga más confianza en mí mismo pues ya hubiese atacado y eso pero así mucho mejor guardar y ganar una etapa la verdad es que como decíamos con Juan Antonio y Flecha cuando llega por fin una victoria de este tipo luego a partir de ahora te lo crees todo ¿no? a partir de ahora ya tiran más arriba pero siempre es muy difícil porque esta gente son muy veteranos y saben mucho gracias Juan Flecha enhorabuena efectivamente al corredor del conjunto Maya el mallorquín que como pueden ver va a acabar segundo y ese va a ser el pódium de la carrera Juan Carlos Domínguez ganador con 56 segundos de ventaja sobre Joan Urrach y muy bien Alex Thule el suizo del conjunto Coast lejos eso sí a 1-12 se va a colocar como el cuarto como el tercer clasificado así pues nada más vamos a poner punto final aquí desde este alto de Naranjo a esta vuelta a Astorias enhorabuena Juan Carlos Domínguez el ganador y recuerden que por lo que se refiere a las transmisiones de la 2 de Televisión Española será a la vuelta a la vuelta a la Taluña nos veremos muy bien buenas tardes buenas tardes hasta luego